Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buen provecho. ¿Cómo le va? ¿Cómo comieron a mis queridos atorrantes? Lo mejor atrás de las cámaras, como todas las noches, lo mejor que tiene el canal. Ya ni aplauden gordos de mierda, se comieron, el clubero, ya se fundió el clubero. Está quebrado, le llegó hoy la orden de allanamiento para sacarle todo. Y la nona de Pablo que nos manda los sanguchitos, porque uno viene acá y los ve a la noche. ¿Cómo es lo que veis? No dije nada. Rafa loco con la canosa, igual andate a laburar a Canal 9. Aboboso con la canosa. Hola Javier Díaz, ¿cómo le va? Hola Bobby. ¿Cómo está? Álvarez. ¿Qué dice? Saludos como Cristina. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alberto? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Le dije que hablé con Alberto? Sí, hablaste con Alberto. Y Alberto me dijo. ¿Qué te dijo? No, Alberto me dijo, mirá, decilo, pero hasta ahí. ¿Cómo te dijo? Alberto me dijo, todo el mundo habla con Alberto, habla con Alberto, mirá que lindo nombre para llevar a Carlos Paz. Habla con el tío Alberto. Bueno. Hoy voy a decir algo muy importante. Miren el dedo. Voy a decir algo muy importante. En primer lugar, lo que dijeron todos mis compañeros. Lo del Perovich es un papelón, ¿no? Hoy en el Senado, todos hicieron así con la manito para que lo suspenda. Chicos, ¿sabés que va a terminar siendo la mujer culpable? Ayer me mandaron unos videítos de la chica en bikini y decía que la chica cobraba todos los meses al Perovich y como se puso de novia, él por celoso. Mentira, todo difamatorio, todo difamatorio. La chica puede estar en bikini y no le se le cante el culo. Él no tiene derecho a abusarla ni a violarla, tiene que ir preso. Y así como lo hicieron con Dardes, hay que hacerlo con Alperovich, pero como realmente el Senado es una cueva de delincuentes, porque la verdad no se quejen, Senadores, si ustedes no quisieron darle el coso a Cristina, no quisieron darle el coso al Perovich. A Menem lo tuvieron ahí de planta, sentado 20 años, cuando tenía hasta la causa de las armas encima. Ustedes dan vergüenza, son unos papeloneros, realmente. Además son todos amigos ahí adentro. Ese es el último estamento donde nos cagan, porque nos cagan entre todos. Bueno, sinceramente han perdido el respeto popular. Vos mirá, qué bárbaro, ¿no? Juran los senadores y no va nadie. Yo me acuerdo cuando en la primera asamblea legislativa de Alfonsín fue todo el pueblo a aplaudir en Plaza de Mayo, había parlantes. Yo estaba con Tomas, al lado de Tomas. Me acuerdo, todo el pueblo. Ahora, para sacar a los chorros de la cárcel, hay una marcha en Comodoro P. Pero para ver asumir a los senadores no hay nadie. ¿Ves, te das cuenta? La gente le tiene menos confianza a los senadores que a los chorros que están dentro de la cárcel. Y esos actores que dicen, queremos una Navidad sin presos políticos. Estamos hablando de los chorros, chicos. Los presos políticos ya salieron. Creo que estamos hablando... Si hablamos de la misma gente, son chorros. No vayan a pedir nada, porque son cómplices. Mirá, voy a contar una cosa y no estoy rompiendo al juramento hipocrático. Hace unos ocho meses me decía un peronista, que se junta a Duarte a comer con nosotros el enano, con varios ahí en Puerto Madero. Y él lo que quiere pedir es el indulto, si sube Alberto. No me decía Alberto, si sube Cristina. A ver, lo que me contaron estos peronistas es que el ideólogo de la llegada de Alberto, el ideólogo de todo esto, fue Dualde. ¿Eh? Fue Dualde. Y Dualde va por la... Escuchen lo que va a decir después. Pacificación nacional e indulto. Estos son los dos títulos que yo le tiro, que me lo dijeron hace ocho meses. Yo lo dije en la radio, me dice el enano, cuando meta a un presidente pide la pacificación nacional y el indulto. Después de sacar a Milagro Sala y todo, porque los van a indultar, va por la pacificación nacional. Y con esto él se va como Nerón, con el coso de Laureles. No es casual que haya estado con Alberto, están siempre con Alberto. Están siempre con Alberto. Él manejó toda esta campaña. Él manejó todo esto que se hizo, el frío en River, el hambre demasiado, porque hambre hubo siempre, pero Macri y Gato. Con esto dejamos de costado la mierda económica que dejó Macri, ¿eh? Yo no lo estoy defendiendo, le estoy contando lo que pasó de verdad. Toda esta campaña para cambiar de presidente, para sacarlo a Dualde, tu ideada en Puerto Madero, plan con crema, de por medio, de postre, hasta un mozo me lo contó. Que se manejaban los mediodía de comida, a ver cómo... Y te digo más, se han probado los botines hasta el mismo Olmedo. Porque estaban probando a quién ponemos de cabeza de playa para que entre Cristina. No se enojen lo que digo, me llegó, por ahí es mentira. Pero miren qué pasa si mañana piden pacificación nacional e indulto. Todo esto es una campaña para sacar a los presos. El famoso operativo Puff Puff, que quedó en la nada, nadie lo investigó, todos nos callamos la boca. Ahora resulta que el Puff Puff volvió a ser el enviado papal. Habla en nombre del compañero François. Chicos, no se dejen tomar de pelotudos como decía Navarrete. Esto está todo ideado por el mismo que puso Néstor. Néstor, detrás del peronismo hay una figura muy fuerte que se llama Eduardo Dualde. Y hoy lo dijo, yo no voy a agarrar ningún cargo. Yo estoy, claro, yo estoy operando. ¿Quién caga con el que le agarre? Si estoy más arriba que el presidente. El tema era devolverle el poder a Cristina la inmunidad y la impunidad. Poder un presidente pedir... Pedir, las dos cosas que pedía Dualde hace ocho meses, pacificación nacional e indulto. Con la pacificación nacional lo apoyo. Con el indulto se fue a la mierda. Y van a salir todos. Y va a salir Milagro Sala, y las causas de Cristina se las van a bochar todas, y le van a voltear todas las causas, y van a salir todos. Y hoy me llama un abogado amigo mío y me dice, Babi, no digas que yo te contesto, que van a indultar a todos. No, seguí teniendo miedo. Dice, pero vos sabés que se indultan a todos, se va a armar un quilombo. Pero olvidá, este boludo. Estamos en la Argentina. La plaza ya la tomaron los que van a pedir que salga Vudú, que salga De Vido. Lázaro Báez. Los que hasta ayer eran unos hijos de puta, ahora son mártires. Los comparan con Mandela. Y salen siempre con la misma cara de horto, esa cara, y viste cara sin maquillaje, el pelo destruido, y dice, yo no quiero presos políticos. Yo no quiero... Son unos payasos. Lo malo es que un país sin chorros presos, un país donde todo vale, un país donde el gobernador es violador, y se le dan seis meses de castigo para darle tiempo a defenderse, y que termine quedando la mujer como una loca, y él como una víctima de una operación política para quedarse con la... Porque es así. Termina todo en una operación política. No. Es un pistola veloz. Tiene que ir en cana. Y la mujer una sinvergüenza. Pero va como embajadora a Rusia. La castiga. Viste que antes te castigaban, te mandaban a Siberia. A esta también. A Rojito, a Rojito, no sé cómo mierda se llama. Por eso les digo, yo siempre... Vieron que le hablo distinto a lo que le hablan todos. Dualde dijo... ¿Qué dijo hoy Dualde? No, Dualde lo dijo hace un año. Lo está programando hace un año. Lo estaba preparando hace un año comiendo con los viejos perolistas a los gordos. Acá ponemos esto, mandamos esto, ya, ta, 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 pum, te comí crudo. Listo. Olvídense. Dualde no se encontró por primera vez con Alberto hoy. Dualde tiene línea directa con Alberto. Más, me parece pato en la guerra. Le ataquen. Eso es Dualde. Fue Dualde y será Dualde siempre. Y nos olvidamos de Costec y Santillán. Y nos olvidamos del golpe a de la Rúa. Y nos olvidamos todo. El único que se van a acordar es cuando me maten a mí. Pero el resto se van a olvidar de todo. Y nadie va a salir a pedir que no indulten. Nadie tiene los huevos para llenar una plaza pidiendo justicia. Que rajen al Perovic. Que le saquen los fueros a Cristina. Que metan en cana a los corruptos. Nadie tiene las pelotas esas. Por eso nos van a seguir cogiendo. Y discúlpenme el término duro. Nos van a seguir cogiendo. Porque es lo que dice la gente en la calle. Nos volvieron a coger. Por cobardes. No tenemos huevos. Y nos merecemos lo que nos pasa. Se lo merece Macri lo que le pasa. Se lo parecen merquitos peñas lo que le pasa. No tienen huevos para ese gobierno. Y los otros que son águilas. Aprovecha y te comen los pichones. Pero nadie pensó que con los chorros libres. Con los narcotraficantes libres. Con los ladrones del Estado libre. Nuestros hijos y nuestros nietos no tienen futuro. ¿No lo piensa eso? ¿No se jugaría usted a poner el pecho por el futuro de su hijo, de su nieto? ¿O es de gelatina? ¿O bien merecido tiene esos cuernos? Le digo honestamente. Y con esta indignación que da, ser el último boludo. Porque me siento muy pelotudo. Parezco corazón valiente cuando levantaba la bandera y le había matado a toda la familia. Pero alguno tiene que levantar la bandera. Nos estamos dejando robar el país de las manos. Y a mí no me importa que Alberto sea presidente. No quiero que los delincuentes estén libres. No puede ser que un tipo se afane todo y no pague. No puede ser que un tipo sea un violador y no pague. No puede ser que se tapen entre ellos. Faltaba que le den 25 amonestaciones al imbécil este de Tucumán. A Cristina está sin fuero. ¿Por qué no la van a buscar ahora? Porque es un buen momento para perdonarle las causas, ¿no? Ahora le tenemos cagazos. Y justamente la que tiene que decidir es la doctora Figueroa. Donde en su despacho estaban Boico y Frontini, abogados de las madres de Plaza de Mayo. Que se llevaron las causas para leer de pacto de Irán y Otesorio. Mirá vos. Bueno, por ahí es un cuento de ficción y no pasa nada de eso. Y Duarte es un santo. Pero créame que si preguntan en Puerto Madero, todavía quedé un pedacito de flanco en crema. Mandás y grabás el mensaje y después lo tenés que despachar. ¿Pero el mensaje cómo lo mando? Hablando. ¿Hablando? Bueno, quiero hablar y no puedo. Bueno, seguí hablando y cuando terminá de hablar y decir lo que querés decir, largá el dedo. Milam. No, no te va a contestar, saldame. No entendiste que es para enviarlo al mensaje. Es como si, en vez de texto, lo estás haciendo con la voz. No tengo mensaje, no hay un mensaje. ¿Vos querés mandarle un mensaje a Milam? Sí. Bueno, decíle lo que quieras decir con el mensaje y nada más, pero no es que esté esperando responder. No te puedo responder. Hola, Milam. No es una llamada telefónica. Hola, Milam. Nada. ¿Ves? Tengo apretado el dedo. El mensaje es... Para mandar mensajes, ¿verdad? Todavía no entendiste lo que te dije. Milam. Bueno, es tal cual. Es así. Nosotros somos analfabetos tecnológicos. Sí. Bueno, Levina, ¿cómo te va? Buenas noches. Vamos a hacer la encuesta. Bien. ¿Arrancamos con la encuesta? Sí. ¿Ves? Bueno, para, para. Bueno, el tema, uno de los temas, por supuesto, del día. Uno de los más importantes, el tema Alperovic. Mirá, vamos a... La encuesta Basta Bavi de hoy es la siguiente, a propósito de este caso, ¿no? ¿Habría que quitar los fueros de modo inmediato para que se someta a la justicia? Alperovic, ¿no es cierto? ¿Habría que quitar los fueros de modo inmediato para que se someta a la justicia? Ya pueden votar en la24.com. Bueno, muy bien. Levina, arrancá. ¿Vos viste que hay un señor que anda todo el tiempo ahora con el amigo Alberto, que lo ayudó, que viajó con él, que se llama Leandro Santoro, kirchnerista a muerte? Sí, a muerte. Era radical ese chico. Bueno, ¿querés que te muestre lo que decía él de Cristina en el año 2012? Esto tiene un pasado con los Twitter. No se puede creer. Aparte que era todo registrado, aunque lo... Este de casualidad, yo le había sacado una foto y lo tenía guardado yo. Es decir, que no hay ninguna duda. Yo lo vi en ese momento y le sacó la foto. Y después aparece otro más. Leandro Santoro era el yerno de Moró. Yerno de Moró. Bueno, a ver, ¿qué dijo? Va el primero. Mirá, son dos tweets. Ahora entiendo para qué querían avanzar con la justicia los K. Querían manotear la balanza para pesar la guita que se choreaban. Haciendo juego con la balanza famosa. Vaya, va. Segundo. Dale con el segundo. El de abajo. El de abajo. La Argentina va a salir adelante el día que dejemos de votar al peronismo por lo menos por dos años. Ah, era más gorila que yo. No, pero sigue todavía. A ver. Fíjate las otras, hay dos más. Te mandé otro más. Después si podés, buscalo. Ah, pero estás muy viejo, ¿eh? No. Te olvidaste de mandarlo ya. No, no, se lo mandé, se lo mandé. No, están en... Ya me, está bien. Mirá. Santoro es un... Igual, a ver, dentro del esquema de Alberto Fernández hoy es un elemento importante. ¿Quién? Leandro Santoro. A mí me gusta Santoro, a pesar de eso. Es uno de los elementos importantes. Sí, a mí me cae bien personalmente, pero hay algo que va a tener que explicar. Acá decía, los presidentes democráticos se enfrentaron a la dictadura con distintos instrumentos. Raúl con los sabias corpus, por Alfonsín, y Néstor y Cristina con la 1050. Bueno, ¿y otro? Y el otro, ya te digo el otro, el otro decía, cuando lean las declaraciones patrimoniales de los funcionarios K, de mínima, donde dice pesos, piensen en dólares, ¿no? Y aún así se quedan cortos. Es un poco infantil también. No, no importa, pero es lo que decía. Sí, sí, no, no. Esto es año también, 2013. Era más chico. Un año después. Era más jovencito, claro. Claro, era jovencito, inexperto y con ideales. Después te lo sacan los ideales. Cuando entras en la máquina de picar gente, te lo sacan. Yo te iba a decir, para volver al tema de Alperovich, viste que se creó toda esta controversia del tema de la licencia y demás, ¿no? Alperovich hoy llegó del avión temprano a la mañana y lo primero que hizo fue a la cámara de cenar. ¿Y por qué le dan la prioridad de salir por otra puerta? ¿Quién es? Puede ser porque tiene una tarjeta de crédito en la cual tiene una prioridad por eso o pidió la seguridad. Debe tener la prioridad, la tarjeta. Y para que no lo vean, para que no lo puteen ahí en la calle. Que lo puteen. Pero que lo puteen si hizo eso. Hay que ver quién paga la tarjeta también, ¿no? Porque muchas veces algunos legisladores han tenido algunos privilegios donde la cámara, viste, paga un privilegio que en definitiva no paga otro, no importa. No me pongo la ficha porque ya los políticos vean tanto bajo. Bueno, bajó inmediatamente, fue al Senado, hizo, firmó justamente la carta. No sé si tenemos la carta ahí para mostrarles. No sé si es algo de lo que dije de Dualde, van a sacar el indulto seguro y la pacificación nacional y entra Macri también. Por eso no pía. Porque si entra Macri también blanqueamos lo de Macri. Bueno, Dualde en 2003, unos días antes, nada más de que asumiera, antes que asumiera, el cual asumió en el 2003, el 25 de mayo, Néstor Kirchner. Creo que fueron cinco días antes firmó el indulto, ¿te acordás? Para Gorriarán Merlo, terrorista. Claro, de la tablada que murió en cantidad de chicos inocentes. Sí señor, entre otros, ¿no? Un gran hijo de puta, Gorriarán Merlo, un gran hijo de puta. Y Mohamed Ali Zeyneldin. Mercenario además. Mercenario además. Mohamed Ali Zeyneldin, uno de los jefes del ejército en su momento. Un héroe de Malvinas también. De un lado y del otro. Un héroe de Malvinas también. También hay que recordar. No, no, no. Los tipos, como algo rico, pueden haber sido una mierda, pero pelear. Gestores de un alzamiento militar. Ese fue también Zeyneldin, pero bueno, va a ser de un lado y del otro. Digo porque los antecedentes. Menem hizo lo propio también con militar, ¿te acordás? No, no, pero lo que te digo es que Gorriarán Merlo no hay una basura más grande, se murió. Sí. Pero no había y este lo indultó. Y que además mandó al frente a otros. Vení, Caro, pasá querida, vos siempre sos bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un aplauso para Caro. Me voy a acostumbrar a esos aplausos. Vos sabés que yo le haría haciendo tiempo antes de entrar para llegar tarde después. Sí, sí. Porque si le gusta esta entrada, claro. Así se sienta en la propaganda, yo la veo. Sí. Estos sí son. Estos sí son. Sí. Agradezcamos a la chica que va a animar la fiesta. ¿Cómo se llama? Ah, Naim. 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 No, bueno, expliquemosle por qué, porque una persona me le mandó muchos saludos a Babi, que lo ama. No, pero además, están mismas fiestas infantiles, divina. Sí, sí. Naim, si quieren los números están en el Twitter. No, no lo tengo, no lo tengo. ¿No tenés? Nada, chat. No, pongo después en Instagram. Bueno, porque se portó muy bien. Sí. Bueno. Bueno, y te decía, justamente la carta que firmó el día de hoy la aprobó el Senado. Alperovich. Sí. La carta pidiendo la licencia. El Senado lo que otorgó es esa licencia, aceptó la licencia por seis meses, que puede ser renovable inclusive también. Yo creo que hay que sacar... A los fueros los sigue teniendo. Yo creo que hay que sacarle los fueros a todos. Los fueros son por si decís algo como diputados que ofendan. No es para ir a violar gente ni para robarte todo el país los fueros. Sí. De todas maneras, yo insisto con el tema de los fueros. Porque yo estuve hablando con Félix Lonigro, que es un constitucionalista que sabe Lonigro. Sí. Muchísimo sabe de este tema. Y él me decía que en realidad depende, que no hay nada escrito que diga que los va a seguir teniendo ni que no los va a tener. Entonces, va a depender mucho de la interpretación del juez. Pero que, lamentablemente en Argentina, como son los tiempos... Pero porque hay que interpretar a los jueces. Bueno, sí. Pero si el juez... No, no, pero el juez no es dueño de los fueros. No, 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 no. El juez... Eso tiene que hacer el Congreso. Claro, el Congreso. Eso tiene que hacer el Senado. Pero él puede pedir o no. Pero si el juez constata que hay un delito... Le tiene que pedir al Senado. Bueno, perfecto. Porque yo pido la detención. Ahora, ¿vos no te sentís un boludo cuando dan tanto rirri para decir Ricardo y a vos con una boleta de tránsito sacan el auto? Perdón, hay un dato que la gente no toma en cuenta, que es el siguiente. No hace falta que él haya cometido un delito. Si el Senado considera que lo que él hizo es una cosa deshonrosa o es una cosa inmoral, más allá de que sea un delito, le pueden dar el desafuero también, ¿eh? ¿Por qué no juzga eso? Si vos tenés que juzgarlo... De los propios senadores. Pero, perdóname, ¿vos cómo vas a acusar a alguien si la justicia no interviene? Te estoy diciendo que es así la ley. Si ellos deciden, el Senado, que lo que hizo no es honorable, aunque no sea un delito, pueden pedirle el desafuero. Yo tenía, estábamos hablando, la editorial fue que lo que hizo Dualde hoy me lo contaron, lo conté al aire hace ocho meses, que todo el manejo de la operación esta, de poner a Alberto, Cristina, Dualde, y que iba a pedir la pacificación nacional y el indulto para todos. Y es Dualde el que está atrás de todo esto, me lo contaron. No sé si es verdad, pero tipos muy grosos del peronismo que comían con él, me dijeron que se estaba armando esta runfla, que andaban buscando... Bueno, hoy se reunió. No, pues se reúne todos los días. Hoy se reunió para la gilada. A ver si lo vine a visitar, pero están en línea directa permanentemente. Mañana a once y media, está la marcha en... Vamos a sacar a los chorros. Bueno, ¿qué teníamos, Rafa? ¿Podemos seguir hablando? Esperá, hay un audio del presidente Dualde. Los acreedores nuestros saben que no les podemos pagar. Nosotros también sabemos que no les podemos pagar. Y ellos y nosotros sabemos que tenemos potencialidad para pagarles, pero en un plazo que no es este. Así que eso es un tema que no debe, por lo menos a mí no me preocupa. No se puede pagar, no se paga. Lo que me pasó a mí. No se puede pagar, ¿qué va a ser? Ya saben que no podemos pagar. ¿Qué mensaje? Ya saben. O te que son, son, son los acreedores. No podemos. No podemos, no podemos y no podemos. Y cuando no se puede, no se paga. Eso es lo que me pasó a mí. Tuvimos un año y medio discutiendo. Querían que desbloqueemos las jubilaciones. Una serie de despropósitos. Tuvimos un año y medio discutiendo. Y bueno, después se arregló con una quita importante ya en el 2003. Pero eso no es el gran problema de Argentina. El problema de Argentina no es lo que debemos, sino que no producimos. Ese es el problema. Yo, porque a veces he conocido a un garg caballor que diga, no hay plata. La vía, mirá, el ruso Mandalawi, cabildo y juramento, era un tipo que nos compraba ropa cuando yo fabricaba. Y vos le ibas a cobrar y le dices, no tengo plata. Pero boludo, hace tres meses que me dijeron. Es un todo esfuerzo. No tengo, no tengo. Y un día terminamos las trompadas, ¿no tenés? Viste, un cazote. Porque ya te saca de quicio. Sí, como si la culpa la tuvieras vos que me la viniste a cobrar. No tengo. Pero ruso, dame la caja de hoy, los viernes, a tu. Última hora. No, no, yo me la gasté, no tengo. Ah, sí. Igual. No hay, no hay. Ahora, lo que se olvida Dualde, por ahí porque hace mucho que no hace política, es que ahora con esto que hacen de la comunicación que es tan raro, se enteran, lo está viendo en directo el Fondo Monetario. Y yo te puedo decir, yo soy el Fondo Monetario. Escucho que con esa displicencia, con esa demagogia berreta, con ese decir berreta de canillita, dice, no tengo, no tengo. ¿Quién cree que diga? No tengo, no tengo. Le digo, bueno, está bien, está bien. No, vamos a manejarlo hasta que agarremos todo firmado y nos quedamos con la Patagonia. ¿Quién cree que haga? No tiene, no tiene. Exacto. Vamos a embargarlo. Tal cual. No, le vendemos el litio de los chinos, le vendemos la Patagonia. Claro, total, tenemos un montón de cosas para seguir. Y después, cuando vengan nosotros, que arreglen ellos. No, después son cuatro años hasta que salga Cristina, que salgan todos. Después una vez que indultamos a todos, no vamos a la mierda y que venga, votamos a Macri de nuevo que agarremos el kilómetro. No, porque lo que pasa es que la diferencia con el Fondo Monetario, es que con los chinos, que vos a los chinos después si no le vas a pagar igual. Pero mirá. A los chinos no son... ¿Cómo estás jodiendo esta que... ¿Qué cobran? Ese tío no tiene idea. Con esta frase, es lo que decís vos, están escuchando afuera. Pero, por lo que lo están viendo. Un expresidente dijo esto y lo fue a visitar al nuevo. Y lo ve y dice, no hay plata, no hay plata. ¿Sabes lo que están diciendo? Es lo que me pasó a mí, dijo. Claro, parece el vendor de auto viejo. No hay plata, no hay plata, no te puedo pagar. ¿Sabes lo que está pasando ahora? Están preguntándose cuándo sale en 2020 la Fragata Libertad. Claro. Para engancharla otra vez y retenerla. ¿Qué paga? El interés de mediodía. ¿Para qué la quiere? Para hacer el interés de mediodía de la década. Encima tiene que pagar Marra. ¿Para qué la quiere? Es un símbolo. Bueno, bueno. ¿Qué más tenemos? La marcha de mañana. ¿Querés hablar de la marcha de mañana? Y la verdad me da asco. Pero tenemos que hablar. Sí. Tal. Once y media de la mañana. Mañana... Ah, vos estás en la radio. Con el teléfono. Pero podés llegar después. Yo no quiero presos políticos. Sí. Por una Navidad sin presos políticos. Por estos hijos de puta que están presos, que van mañana ustedes. Hay muchos que no tienen pan dulce esta Navidad, porque les robaron todo. Pero Milagro sale a las casas, debido a los trenes, hay muchos que no tienen hijos que murieron en el accidente, maridos. Por estos hijos de puta que ustedes van a defender mañana. ¿Pero cabe alguna duda que son políticos presos y no presos políticos? No, son ladrones presos, ni políticos. Ladrones presos. Son políticos, son políticos que han lucrado con el trabajo. No, políticos de Valdez, Alfonsín, Néstor Kirchner. Estos son chorros que usaron un gobierno para... Que se metieron de... ¿Lázaro Báez es político? A ver, decime que sí. No, 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 te estoy diciendo los que son políticos. Decime que sí. Es un emprendedor exitoso. Al Perú es un perseguido político. No, pero te quiero decir... No me hagas... Mirá, Beatriz. Escuchame. Beatriz, no quiero ser machirulo, Beatriz. Lo que dicen ellos es que Lázaro Báez, entre otros, por una cuestión política, están presos. Están vinculados a la política. Porque fueron funcionales a la política. No, usaron la... Son testaferros. Y usaron la política para afanar. Exacto. A ver, ¿qué dicen los defensores de los derechos humanos? Hola, soy Lola Bartet. Mañana jueves 28, 11 y media de la mañana, todos a Comodoro Pi. Por una Navidad sin presos políticos. Hola, soy Néstor Segovia, secretario adjunto de los metros delegados. Mañana jueves convocamos a Comodoro Pi para que los jueces cumplan el acuerdo bicameral. Nosotros no queremos una Navidad con presos políticos. Mañana te esperamos. En Comodoro Pi. Queridos compañeros, aquí les habla Manuel Quieto, de la Manta de Rolando. Quería decirles y pedirles que nos acompañen. Mañana a las 11 de la mañana vamos a estar en Comodoro Pi, marchando por la libertad de nuestros presos políticos. Nos vemos acá. Este jueves 28, marcha a Comodoro Pi por la libertad de Milagro Salas y de todos los presos políticos. Por una Navidad sin presos políticos. Hola, mi nombre es Claudio Orellano, animador, periodista. Convoco a todos y todas para que en el día de mañana a las 11.30 marchemos, nos movilicemos todos y todas a los tribunales de Comodoro Pi en retiro. Para exigir por la libertad de todas y todos los presos políticos. Hola, soy Cintia García. Un Estado de Derecho no resiste a tener presos y presas políticos. Una democracia, muchísimo menos. La convocatoria es mañana a las 11 y media de la mañana en los tribunales federales de Comodoro Pi. Libertad a nuestros presos y presas políticos. Compañeras y compañeros, soy Daniel Catalano, secretario general de Eate Capital. Quería decirles que mañana nos vamos a ver a las 11 en Comodoro Pi. Una concentración por la libertad de los presos políticos. Cuatro años de injusticia, cuatro años de persecución, cuatro años de hostigamientos, cuatro años en donde perdimos a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel. Donde nuestros compañeros y compañeras están privados de la libertad, son más que suficientes. Ahora viene una etapa nueva en el país. Le pedimos a todo el pueblo argentino que nos pueda acompañar por una Navidad sin presos políticos. Compañeras y compañeros, mañana, jueves, nos vamos a reunir todos a convocar una marcha impresionante en Comodoro Pi. Por una Navidad sin presos políticos. Todos sabemos que fue un festival de prisiones preventivas en la venganza que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Libertad a los presos políticos. Somos peronistas. No puede haber presos políticos en un gobierno popular. Mañana nos vemos todos en la marcha. Hola, soy Jorge Dorio y te invito a que mañana, jueves 28 de noviembre, a las 11 de septiembre de Navidad, nos encontremos en la puerta de las tribunales de Jeodoro Pi para exigir la libertad inmediata de las compañeras y compañeros, presos y presos políticos, intercelados por el régimen de Mauricio Macri y sus secuaces. Allí nos vemos. Hola, mi nombre es Pietro Pianelli, soy del sindicato del SUTE, secretario general, y estamos convocando a todos los compañeros que mañana vayan a Comodoro Pi, acompañando a los que van a ir a reclamar porque tengamos una Navidad sin presos políticos, para que los jueces cumplan con los fallos y podamos tener, después de muchos años, una Navidad sin presos políticos y con los compañeros en su casa. Hola, soy Sandra Russo y te invito a que mañana, jueves 28, nos acompañes a las 11 y 30 en la puerta de Comodoro Pi para exigir la inmediata liberación de los compañeros y compañeras presos y presas políticas del régimen macristo. Bueno, quiero decir unas cosas y arrancamos. Primero, ¿quién era el que habló primero? No me acuerdo. Primero, a Segovia, que las rayas así te hacen más gordo. Siempre se pone la barba Nerón y las rayas gordas. A mí te parece Peter Justinov en Cuobadi. Segundo, el de la marcha de Rolando laburó nada más que al lado de Vudú. Pero lo bueno es, como dice él, que no se puso la camiseta. Y tercero, ¿qué pitú fue este? ¿Es el gordo? El de Crónica. El de Cláudio Orellano. ¿Te acordás que dijo, qué pitú fue el de Crónica? Igual estamos todos de acuerdo con ellos, ¿o no? ¿Alguien quiere presos políticos? Nadie quiere. Yo lo único que quiero presos es a Vudú, a Debido. A los Rochos. Sí, pero si hay algún preso político, lo laden. Yo quiero que los ladrones estén presos. Claro, y los políticos indultados. Los políticos son ladrones también que estén presos. No presos políticos, no presos por cómo piensan. Decirle a Rodríguez Sá que no es Milagros Salas. Es Milagros Salas. Y Iván no sabe, ¿viste? No importa. El viejo lo ve de abajo para ese paturuzú. Lo único que quiero decir es esto, son unos payasos. Realmente, manden los nombres de los presos políticos. Así nosotros lo tratamos acá el tema. Porque hasta ahora estuvimos buscando toda la tarde y no encontramos ningún preso político. Pero vos sabés que dicen que es un preso político. Es una dictadura, un preso político. Es una dictadura, no una democracia. De Dorio, que había estado con Macera. En convicción de la Marina, trabajaba y además le hacía reportaje a Lamidoso. Era un tipo... Convicción la manejaba Macera. Era el diario Macera. Además hay un video del Congreso de Dorio también, que lo he visto... ¿Haciendo qué? No sé, repartía los papeles. Está enfermo, está enfermo. Bueno, que laburó en el Congreso, creo. Sí, sí. No, Dorio, en las épocas. Bueno, lo único que quiero decir, chicos, es que si ustedes largan a los chorros, no largan para el beneficio de ustedes, no largan para perjudicarnos a todos. Y hay medio país que se siente perjudicado con estas jetas que hay adentro de la cárcel. Entonces, realmente, que quieran victimizar a esos hijos de puta, me da bronca. Porque nos costaron mucha guita. Y otra cosa que no me banco es que diga, y ahí sí me sale el amarillo de adentro, permítame porque alguien lo tiene que defender, que diga que es la dictadura de Macri y los grupos... Estás loco, pibe, vos, yo tomaste de la mala. Estás loco, hermano. ¿Qué decís del grupo de tarea de Macri? Pero vos, ¿qué te hizo Malmacera? Realmente no se puede tratar de ser un presidente que está todavía en actividad, que el tipo, no sé, puede haber tenido cantidad de errores, pero fue largamente más decente que la visa que tienen ustedes. Así que, sinceramente, ya no me enchen la pelota. Para mí la clave es lo que decías al principio. Toda la gente, todos los políticos que han robado, ¿a quién le han robado? O sea, ¿a quién le han robado? Por eso te digo. Dicen, una Navidad sin presos políticos, hay gente que no come esta Navidad. Y mirá la que tiene la tucumana y el marido, trillonario, en un tucumán inundado. Mirá Coqui Capitanich. Mansiones, las mansiones. Coqui Capitanich, ¿cómo se llama el otro...? Ahí sí, que se mueren de hambre. Infran, Infran. Se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Mirá el gobernador de Salta, el que era gobernador de Salta. Está loco vos, ¿qué me están diciendo? Ustedes son unos sinvergüenzas, porque son ricos a costillas del hambre del pueblo. Se robaron 12 años a la Argentina. Y que hayan vuelto, gracias al petiso que salió de ver hoy a Alberto Fernández, diciendo, yo no fui, no sé nada. Ahora, ¿y los mollanos son pobres? Sí, los mollanos, todos. Bueno, porque ellos también convocan, mirá. ¿Y sabés quién sale entre los caballos Suárez? Sí, claro. Todos salen de la bandada. Ah, ese es un preso político indudable, caballos Suárez. Claro, ese es un preso político. Es que cuando se abre la tranquera, ahí sale. Es el único inocente. ¿Cómo hizo...? ¿Salen los visibles y de atrás...? Claro, Campo era el gobierno, Perón al poder. Te voy a contar una cosa. Alberto al gobierno, Cristina al poder. Que por ahí ustedes no saben, Babi, sí. Si hay algo que vos no podés indultar y no podés amnistiar, es a los tipos que hicieron este genocidio en la Argentina. Bueno, el peronismo, con Ludo era la cabeza, todo el peronismo, quería amnistiar a los militares, menos mal que ganó a Alfonsín. Es decir, que esa es una cosa tradicional. Con Arminio Iglesias. Si vos podés amnistiar a un tipo que mataba y torturaba, ¿cómo mierda no vas a amnistiar a uno que se afanó a unos malos? ¿Pero lo hizo Benem con el aval del peronismo? ¿Indultó a los militares? No, pero ya antes... Haceme la encuesta, ¿cómo dice la encuesta? Vamos a la encuesta, reiteramos la encuesta. Bueno, mirá, hay una cosa que no nos damos cuenta nosotros. Ya para que alguien se escude en los fueros chorro. Sí. Porque si yo soy decente, renuncio a los fueros y juzgame. ¿Lo que hizo Carrió? Pero obvio, el que se esconde en los fueros chorro. O es violador. Sí. No me vengan con más historia, porque no tiene que el Senado sacarte... Yo, yo me presento y digo, sáquenme a los fueros y júzguenme, pero rápido porque me voy de vacaciones, de verdad. Rápido. Quiero ser inocente rápido. Tráigame la prueba. Sí, sí, certificado. Bueno, vos con la encuesta, reitero, en A24.com ya pueden votar, por el caso Alperovich. Ve que es orejudo. ¿Habría que quitarle los fueros de modo inmediato para que se someta a la justicia? Alperovich, ¿no? ¿Habría que quitarle los fueros de modo inmediato para que se someta a la justicia? Esa es la pregunta de hoy. Yo no sé, pero hay que hacer lo mismo con D'Artes. Seguirlo hasta abajo de la cama. D'Artes no puede salir a la puerta de la calle. Y este no puede ir a comer a un restaurante. Y la mujer va a ir encima, escuche bien, le digo a esto que pone en el primer planito, la mujer va a ir como embajadora a Rusia. La mordida de Wilterio. Sí, la mordida de eso. ¿De qué moral me estás hablando? Dejame que te muestre la convocatoria, porque siguen las convocatorias a la marcha de ayer. Fijate lo que dijo Pablo... De mañana. De mañana de ayer. Ah, Pablo Moyano. Pablo Moyano también. Soy Pablo Moyano, secretario junto de la Federación Nacional de Camioneros. Por supuesto que vamos a estar acompañando la marcha contra los precios políticos. ¿Qué más? El sindicato camionero que fue perseguido, multado, precisamente por oponernos a la reforma laboral, por oponernos a la reforma previsional. Hemos tenido compañeros delegados, activistas, dirigentes gremiales de distintas seccionales detenidos, enjuiciados por este gobierno liberal. Por eso pedimos la libertad, vamos a acompañar, y siempre que se instale un gobierno liberal, que tanto daño le ha hecho al pueblo argentino, nuestra organización gremial, Hugo Moyano, y quienes hablan vamos a estar del lado que siempre hemos estado, que es el lado de los trabajadores. Ah, yo me pregunto a todo lo que investigó Majul, que yo me comía los programas de Majul con toda la investigación. ¿Quedó en la nada? ¿Era mentira de Majul? No, no creo que haya sido mentira de Majul. ¿Eh? No creo que haya sido mentira de Majul. Persecución política, vos lo entendés. Todo persecución política. ¿Lo amenazaron a Majul, que no habló más? Son presos políticos. Levantó el pie del acelerador un poco. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿No hay libertad de presa? Porque ahora para que se hacen así, parece que son ídolos, son héroes. Yo miraba a Majul y decía, uy, ya van presos. Vos no sabés lo que son los carpinchos enojados, ¿eh? ¿Eh? Los que son los carpinchos cuando se enojan. Me imagino. Tienen unos colmillos, viste, como son. Son bravos. Bueno. Pero hay más convocatorias. Dale. Tenemos la de Parril, y escuchá. Parril. Sí. Uno de los debates de fin de año con respecto al tema del recambio del gobierno tiene que ver con las personas que están hoy cumpliendo algunas condenas y algunas con prisión preventiva con respecto a hechos de corrupción. ¿Cuál es su postura respecto de cara a futuro? Usted lo dijo recién, ¿no? Son prisiones preventivas. Y hay condenas como el caso de Boudou y De Vido. No confirmadas, no confirmadas. ¿Usted duda de la tragedia de la ONCE? No me cambian las cosas. No, le estoy preguntando porque usted me está retrucando a mí, por eso. Por eso, pero yo no dudo de la tragedia. Usted me pregunta una cosa y después otra. Yo lo que le estoy diciendo es de que no hay sentencias firmes en ambos casos. Por lo tanto, para mí deberían estar absolutamente libres. Exactamente. Esa es la prueba. Bueno, ahí se la respondo. Y creo que ojalá lleguemos a una Navidad sin esta situación de presos políticos que los hay porque fueron encarcelados, sin condena, sin estar firmes y por una decisión del presidente Macri que extorsionó, presionó y condicionó a muchos jueces de la Argentina para que ello ocurra. Pero disculpa, con respecto a la masacre de ONCE, murió en 60... No me cambian las cosas. No me cambian las cosas. Eso está muerto, olvídese. El hombre está preso ahí por decir... Milagro Sala tiene condena. Milagro Sala tiene condena. Milagro Sala. Te digo para aclarar esto, porque después confunde. No, confunde. De Vido tiene condena. Tragedia de ONCE. Vudú tiene condena. Y doble, porque hay confirmación además. Condena y confirmación de la Cámara. Exactamente. De Vido no tiene el doble conforme, pero también tiene condena. En el caso de Milagro Sala tiene varias condenas. Y algunas más que se van a sumar. Digo, a ver. Pero ya no, definitiva tiene. No, pero... Y Lázaro Báez... Y dos definitivas. También. Además, Lázaro Báez fue el papelón. Un tipo que, de ser un pinche de banco, nos engañó con el sótano. No, váyanse a caer. Váyanse a caer, haga lo que quieran. Piden por José López también. Sí. Porque eso es muy obvidente. ¿Quién? José López pide un casco un poco más grande. Ah, por José López lo piden. Piden un casco un poco más grande para José López, que le queda muy arriba. ¿Pero sabés por qué no piden por José López? Porque se lo vi en el video apoyando como era lo de... No, porque además tenés que entregar a algún boludo. No, pero... Este es el alderete de Cristina. Porque no es diferencia. Pero igual, podían haber dicho... Es muy fuerte ver. Podían haber dicho... Pero usted... Porque si él es la cínica de Carlotto, dice... Pero usted vio la plata dentro de las bolsas. Y la verdad que no la vimos. ¿Ustedes vieron la plata dentro de las bolsas? No, pero la policía sí. Pero bueno, pero usted la vio... Se constató, se abrió... ¿Sabés que es fácil de ser peronista? ¿Vos la viste en la plata? No. La inventadora de juguete, ¿vos la viste? Era para un pibe huérfano. En la rosadita yo también vi como una encivil. En la rosadita viste si era un billete de verdad, utilería, si no estaban filmando una película. ¿Vos viste? No, es verdad. Ah, el robo del siglo se filmó así. Habían camisetas ahí adentro. Había camisetas para la gente pobre. Y la inventadora era de agua. En la rosadita, ¿te acordás que contaban la guita? Sí. En ese momento que estaba el CEPO, que no se podía y demás. Ahí estaba el hijo de Lázaro Báez. Pero guita de utilería, estaba haciendo una película, el robo del siglo. Ah, sí. No se ha volvido. También que... ¿Tenés prueba, vos? No, no tengo. ¿Y los Panama Papers? Tampoco tengo prueba. Vamos a volver. Y volvimos. Todo. Murata, seguridad privada, una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad. Murata, si querés seguridad, murata.com.ar. Tiene la mejor agencia con los mejores hombres. 100 móviles en la calle. Te cuidan. Cuidan tu barrio. Cuidan el country. Cuidan el club. Todos te cuidan. Murata, seguridad. Si querés vender... Callate, pelado. Si querés vender alhajas, joyas, relojes brillantes. Joyería Stark. Los 1.800 pesos el gramo. Y... Este... Y 20.000 dólares el quilate. Así, muchachos, que hay estacionamiento para motochorro. Así que pueden ir ustedes. Están en Avenida Alvear, 1551 en Recoleta. Teléfono 4315-1400. 4315-1400, estar joyas. Y yo aseguro en la nueva, y duermo tranquilo con la nueva, porque la nueva seguros te ofrece el precio más bajo y la mejor cobertura. lanueva.com.ar ¿Qué tienen? Bueno, ¿cómo va a seguir la línea de sucesión a partir de ahora? A partir de... No sé. Ya no leo nada, Karol. Pero es todo un tema, porque si te pones a pensar, ¿viste qué cuánto hace? Desde antes, desde que Cristina eligió como vicepresidente al presidente, que empezamos a hablar todos de... Qué raro, que un vicepresidente elige al presidente. Claro, ya ahí empezás a ser raro, ¿no? Y todo eso... Le habrá mandado a Duvalde. ¿Cómo? Se lo habrá sugerido a Duvalde. ¿Vos decís? ¿Y la operación, sí? Bueno. Bueno, entonces... No, bueno, y a partir de ese momento todos empezamos a hablar de ¿pero cómo será tener una vicepresidenta como Cristina? ¿Cuánto poder tendrá a Cristina? Por momentos había gente que decía no, Cristina ya no le interesa... Desde el kirchnerismo te decían Cristina ya te nota, no le interesa tanto. Bueno, cuando empezás a ver, no solamente los vetos en el gabinete, que existieron, sino cómo está conformada ahora la línea sucesoria, vas a ver que Cristina va a tener muchísimo poder. Te diría... Mirá, vamos a ir viviendo uno por uno. Obviamente, primero que nada es el presidente de la nación, Alberto Fernández es el primero, ¿no? Después es ella, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Según la ley de cefalía. ¿Quién es la tercera? Bueno, esto sucedió hoy, la nombraron, ¿no? Es la presidente profesional del Senado, que se llama Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que es la que puso Cristina Fernández de Kirchner. Responde directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Ex gobernadora y actual esposa del gobernador de Zamora. Tercera en línea de sucesión. Exactamente. Tercera. Es tercera en línea de sucesión. Como estaba la beti al peró, viseo. Es Alberto, Cristina, Abdala. Y después, bueno, Sergio Massa, desde la cuarta placa, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es más cercano a Alberto. Pero fíjate cómo fue armando todo. Mirá. Tiene la mitad del poder, prácticamente. Yo creo, yo creo que... Bueno, y por último, perdón, perdón, me faltaba esta placa, que por último el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, Carlos Rosencrantz, que no... La idea es... No obedece a ninguno. Que acá está molestando a Alberto. Porque yo creo que está todo planeado por si papá no está el día de mañana. Están todos los papeles firmados. Yo le tengo mucho miedo, honestamente lo digo con toda sinceridad y me importa un carajo, yo le tengo mucho miedo al poder de Cristina porque es nefasta. Ya nos demostró que es nefasta y que además tiene una mente tan perversa que logró ubicarse de nuevo como vicepresidente con todo el poder. A mí no se me ocurriría nunca esa jugada de ajedrez. Yo a veces la admiro porque es una jugada de ajedrez estratégica. Es muy salvo. Porque pasás de ser la mujer más corrupta de la Argentina a la vicepresidenta que maneja todo. O sea, o bien hay una degradación genética en nosotros importante que nos lleva a cometer estos errores para no avanzar y morir siempre en el intento. O bien la mujer tiene una mente privilegiada, cosa que creo que no es el caso, una falta de escrúpulos brillante. y vamos con esto. Vos tratás de entender a Barreda y no lo podés entender porque vos no levantarías la escopeta contra tu familia. Increíble. Y vos querés entender el peronismo y no lo podés entender. Porque vos no podés entender que si una persona, y esto hablo con el corazón, una persona se llama Cristina Kirchner y la vuelven a votar, tenés que entender que algo nos falta en la cabeza. Podés votar a otro en el peronismo, pero a los mismos, con los mismos errores. Y encima te quedan cuatro chorros adentro y vas a ir a marchar para que los terminen de sacar a todos. Algún síndrome de Estocolmo tenemos. Totalmente. Sí. Pero sabes que hay una cosa importante, la tercera en la línea, que es esta mujer, la mujer de Morales, de Zamora, es el símbolo del feudalismo. Si hay una provincia junto con Tucumán, con Formosa, donde el feudalismo es, o San Juan, Santiago del Estero, son provincias feudales. Entonces, meter de tercera a una persona que es feudal, es como ir al año 1300. Yo me arriesgaría... Ya lo hicieron con Beatriz, Roigues de Alperovic. Otra feudal. Ya lo hicieron. Yo me arriesgaría a decir... Gull Terrier. Yo me arriesgaría a decir que la Argentina está condenada al fracaso permanente. Y cada tanto, cuando está por subir uno de ellos, vos decís, ahora vas a ver. No, no vamos a ver nada. No hay Argentina para nuestros hijos y nuestros nietos. Yo miro a mis nietos y me da una pena. Porque digo, si mis hijos se quedan acá, ¿qué futuro? ¿Que los nietos de Cristina mañana les caguen el sueldo? ¿Qué futuro tienen? ¿Que por un choripán? Porque cuando ellas dicen hoy no hay choripán... Es verdad que es por un choripán. Porque les prometen en la matanza sacarlos del agua. Y les prometen en la Villa La Cava darles un pollo. Y este año, el otro día, estaba viendo una villa que estaba muy bueno que venden pan dulce por porción. Por porción. Y la verdad es que Macri hizo un desastre. Son unos sinvergüenzas. La economía de Macri fue una mierda y tendría que ir preso a Baranguren y esta que era de la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción está todo preso. No me preocupes. La Lons. Pero sí. Un desastre. Pero el mismo que vende pan dulce por porciones hoy, hace siete años con Cristina, no vendía ni pan dulce en la Cava. El hambre no lo inventó Macri. La falta de medicamentos, la falta de tomógrafos en los hospitales no lo inventó Macri. Habían tres resonadores magnéticos en toda la provincia de Buenos Aires. Tres. En los hospitales públicos. Tres. ¿Sabes lo que vale un resonador magnético? Un millón. Es decir, ¿no es tanta guita? ¿Vos sabés los hijos de intendente? Atrás de San Martín está Santos Lugares. Antes del que está, ¿quién estaba el intendente de Santos Lugares? ¿De San Martín decís vos? Sí. No, de Santos Lugares. ¿Cómo se llamaba? Era conocido el intendente de Santos Lugares. ¿Y vos, Cus? ¿Eh? ¿Y vos, Cus? No, y vos, Cus era de San Martín. Por eso. El intendente de Santos Lugares que el hijo compró la banda de Mameluco. Cuando cae Mameluco se compra la banda y tenía galpones con auto con doble numeración que yo lo denuncié al aire y por supuesto que no los tocó nadie. Porque, ¿sabés qué pasa? Cuando tenés ministros del gobierno actual que se hablan con los del otro lado, ¿eh? ¿Qué hacés? Che, tenés cuidado. No podés hacer nada. Entonces, no nos quejemos si te matan cuando guardás el auto. No te quejes si te entran a tu casa y te violan. Son todos igual. Les chupa un huevo la seguridad de la gente. ¿Sabés lo que va a pasar? Como van a tener que repartir guita y no tienen dónde sacarla, ¿a dónde la van a buscar? La van a buscar a los cuatro o cinco lugares donde todavía se hace algún mango y lo van a reventar. Van a reventar Mercado Libre, van a reventar el campo. Y una cosa, ahí está. Los van a reventar todo. Le dijeron, se lo advirtieron, no digan que no se lo dijeron al campo. Los van a cagar. Y el campo lo votó. Y ahí después sí. Y ahí sí que cagamos. Hoy lo dijo Dualde, el campo ocioso. Te lo dijo. Si vos tenés una casa en la loma y te dicen, yo te digo, soy intendente, te digo, la gente tiene que nadar y vos tenés una pileta, preparate que te la meten adentro. Hoy le pregunté a Bruyayle qué les asustaba más, qué les preocupaba más al campo. Si las retenciones, si una suba importante de retenciones o lo que dijo Grabois. Y él desestimó totalmente lo de Grabois. Dijo que era una estupidez directamente lo que había dicho Grabois. Grabois, no, no es una estupidez. No, no es una estupidez. Dicho usted. Para mí tampoco, pero te estoy contando lo que él dijo. ¿A qué le preguntaste? Bruyayle, ex ministro de Agricultura de Macri. Se cagan en Macri. Se cagan. El ministro contiene a lo que le conviene. Sí. Grabois creo que labura más para Macri, como lo dije siempre. Estoy convencido porque no es posible que a 24 horas de ganada Alberto se le pone enfrente y le dice tengo la mecha corta. O sea, nadie me saca de la cabeza que cobró de Macri, me parece. O algo así. O algo así. Y además dijo, si vamos a tener que marchar, vamos a marchar. Acá no tenemos pasión. Lo de la reforma agraria, yo lo conté una vez acá, ya está funcionando. Es decir, hay lugares como en Salta donde falsos aborígenes se están apropiando de tierras que no son de aborígenes. Bueno, yo te conté para el marmota que habla de Maldonado. Nadie hace nada. Yo hace 7 años te lo conté y le vine a te lo cuento de nuevo. Primero vamos a decir que Barbisque es un turro para arrancar. Hace tiempo que no hablaste de eso. Hace mucho que no hablamos de Barbisque. Hace como dos horas. Pero después te digo que yo laburando pasamos por Piedra del Aguila y vinieron los vecinos a verme. Hay gente de la Cámpora disfrazada de indios metidos dentro de los campos quemando las casas. ¿Vos sabés qué? Están locos. Es una película esta. Y eran los militantes de la Cámpora con los aborígenes del lugar incitándolos a quemar las casas en piedra. Que yo la verdad digo ¿qué me vienen a contar? Están locos. En la Universidad Nacional de Tierra del Fuego el aula magna ¿sabés cómo le pusieron el nombre ahora hace pocas horas? Maldonado. Santiago Maldonado. Claro. Necesitan inventar héroes porque ya el Che Guevara se desagotó. Cuento algo antes de seguir. Perdón. Una cosa. Son tan obtusos que el otro día un informe de Hitori Channel mostraba al Che Guevara como asesino, depredador, un turro, una basura que Fidel no lo quería. Que lo mandó a las Naciones Unidas porque le armaba quilombos con los misiles con Cuba. Era un imbécil. Y llama uno al aire y dice ¿de dónde sacaste esa información? A ver. No, de una boludez. Hitori Channel con toda la documentación de la CIA. Una boludez. Un programa como 6, 7 y 8. No, vos le mostrás que la mujer se le está volteando el amigo y dice no, le está enseñando a tener sexo para que... Para que hacerlo bien conmigo. Simplemente te cuento a propósito de lo que decías. Vos decías Curto, Hugo Curto. Hugo Curto. Pero el hijo de Hugo Curto. Gracias. El hijo de Hugo Curto. 3 de febrero. La localidad de 3 de febrero. El hijo de Hugo Curto. Famoso delincuente. Andaba con unas 9 milímetros protetandogénes y se había quedado con los galpones de autos mellizos que los vendía y con la merca que había heredado de San Martín de Mameluco de la banda. Mirá. Mirá. Hoy vos sabés que decimos a la gente que seguramente le recomendamos. Cuando termine el programa de Babi Luis Novaresio entrevista ¿a quién? A Luli Salazar. Habló de todo. Politóloga. Bueno, pero habló de todo. Tiró muchos títulos. Tiró muchos títulos. Un notón. Te digo porque va a hablar todo el mundo mañana de esa nota. Yo le digo más allá que muchos pueden decir Luli Salazar. Ojo con Luli Salazar. Todo lo que ha dicho lo que ha revelado hoy con Luis Novaresio después del programa tuyo. Telepolítica, personal, todo. No, es pintoresco escucharla. Me dice, no le pegué. No le voy a pegar. Es Luli Salazar. Tampoco me voy a poner de pie, Rafa. La vamos a escuchar. Novaresio pregunta muy bien. Escuchala. Porque uno tiene ese plurito de que... No, yo no tengo ningún plurito. No, yo una vez al música con la gente y aquí para él que es inteligente. Prefiero a Luli Salazar a esta que se hace en la de izquierda y dicen cada pelotudece que no va a poder en los presos políticos. No, pero es inteligente Luli Salazar. Mirá, ya nos cortó. Rafa me está censurando. La música directamente. Rafa. ¿Le están echando? ¿Le están echando? Acá no dijo nada. Rafa, ¿me estás censurando? A la encuesta, dale. La encuesta, vamos con la encuesta. Pará, sacálo el video. Lo ponés después. Se nos pasó volando. Vamos con el resultado de la encuesta. La pregunta en el caso del Perón. ¿Habría que quitarle los fueros de modo inmediato para que se someta a la justicia? Vamos a ver los resultados parciales a las horas. Pueden seguir votando. Pueden seguir votando, por supuesto. Mirá, muy apretado el resultado. Muy apretado, digamos que no nos alcanza la pantalla. Cabeza, cabeza, cabeza. La barra del sí, el barra del sí. Por el sí, el 98%, por el no, el 2%. Habría que quitarle afuera. Quien dice un no, quien dice un no, dice un tres. Sí, sí. Hay algunos que dirían, ¿ves que hay gente que no está de acuerdo? Hay que respetar la democracia. ¿Qué es el 2%? No, el que puso no lo puso pero no lo puso. El 2% son los truquistas. Voy a hacer el que pone no. El 2% es el truquista. En instantes. Ya con Novaresio. Quédese. Chau, hasta mañana.